La cita era a las 2.30 de la tarde. Confundidos, Víctor Aguirre y Fernando Urias arribaron por segunda ocasión al Palacio Municipal en busca de una explicación de por qué no se oficializó su casamiento. Al ingresar a la sala principal del Registro Civil, esperaron por más de 20 minutos. Posteriormente, frente a ellos, se situaron el secretario del 21 Ayuntamiento, José Félix Arango, el titular jurídico del Ayuntamiento, Álvaro Mesa, y el oficial del Registro Civil, Guadalupe Nevares. Quienes realizaron preguntas a los contrayentes. Luego se les pidió a cada uno de los testigos que pasaran a entregar sus firmas. Ahí, después de compararlas, se llegó a la decisión de que presuntamente no eran similares, motivo por el que se canceló la solicitud de matrimonio. Nada más aquí lo que estamos viendo es que es evidente, y eso lo puede contestar cualquier persona. Si ustedes ven la firma de Lisset y la firma de Cecilia Guadalupe, difiere totalmente a la que presentaron en su solicitud. Eso es un motivo evidente que va contrario al artículo 110 del Código Civil. No, no es lo único. Aparte, hay otras discrepancias. En el acta de nacimiento de ellos, en el CURP de ellos, no concuerdan el número de foja, el número de hoja, de libro. Se les solicita a ellos que a la brevedad, obviamente, subsanen estas inconsistencias. Así que cuando ellas decidan, cuando ellos tengan oportunidad de corregirlo, vamos a decir, vengan de nueva cuenta, nos muestren los documentos corregidos, y ahora sí que concuerden. La pareja y algunos ciudadanos que asistieron a la reunión comentaron que presuntamente se actuaba de mala fe. Por más de 30 minutos, discutieron el abogado de los contrayentes, José Luis Márquez, y el titular del área jurídica del 21 Ayuntamiento, Álvaro Mesa. Esto sin llegar a un acuerdo. Son situaciones legales que no tienen ningún fundamento. Entonces, ¿de qué se trata? Únicamente de estarle buscando más impedimentos. Es todo darle más largas a un fallo que tarde o temprano no es voluntario, es forzoso. Vamos a promover un incidente de incumplimiento por defecto en la sentencia, es lo que vamos a hacer. Y todavía se argumentan diciendo, no, no es el caso, el caso son ustedes. Es muy tonto, de verdad que por eso el país no avanza. Es muy triste que estén tan concentradas estas personas en bloquear un derecho cuando pasan tantos problemas en el país. Espera que la pareja presente una nueva solicitud de matrimonio en los próximos meses, argumentando que hubo un fallo en la resolución que fue otorgada por la Suprema Corte de Justicia. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, David Mena. Noticieros Televisa, David Mena.